Hola, bienvenidos al capítulo número 16. Hace poco vimos que los barrabrabas atacaron a Molly. Así que, ¿qué habrá pasado con Ada? Parece que Ada ha sido atacada por los barrabrabas invisibles, así que está corriendo. Y ella solo puede verlo. Tiene mucho miedo. Y no puede esconderse en el refugio, porque Moro Mozart lo está usando. Moro Mozart ha salido del casting, porque ha tenido miedo de escaparse del estudio. Así que lo miraremos con imágenes satelitales. El satélite no anda, porque no tenemos energía. Así que miraremos. Nos vemos desde el satélite de emergencia. El satélite de emergencia. Para, para, todavía no, que me queda poco tiempo. En el próximo capítulo, ¿cómo atacarán los barrabrabas acuáticos? Lo veremos en el próximo capítulo, todavía no. No, 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 no. En el próximo capítulo lo veremos. Me faltan un poco de cosos. Espera, espera. Ahora lo veremos. Espera, no, 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 no. Espera, espera. En el próximo capítulo lo veremos. Y esto fue. Las posiciones raras de Ada. Me espera que falta un poco de tiempo. Y... Adiós. Adiós.